Estamos en la calle Tomás Artuño y tenemos un negocio muy especial con Pilar. ¿A qué te dedicas? Hola, pues esta tienda está especializada en artículos de repostería, que vendo artículos de repostería y cocina y hacemos talleres de cocina también. ¿Talleres de cocina veganos también? Sí, hacemos talleres para celíacos, veganos y de toda clase. Paellas, aperitivos, tartas, de toda clase. ¿Qué cosas podemos encontrar aquí? Desde pasteles veganos, pan ecológico por encargo y regalos todos relacionados en la cocina y repostería, regalitos y moldes y aromas y colorantes alimentarios. ¿Cuántos años llevas aquí en el negocio? Pues en agosto cinco años. Hablando del veganismo, ¿es un estilo de vida? ¿Dirías que es el estilo de vida del futuro? Pues yo creo que sí, porque cada vez la gente está pensando más en hacerse vegana por el tema de que no quieren que sufran los animales.